Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos venían Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970, 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peltaño toma tiempo toma año Con mi peluña